Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que baila doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá, calenta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá, si calientas los frijoles ya podrás ir a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Y ahora, para que no gocen las cocineras, la tícara de hoy Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda en el bazar del hogar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que baila doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá, calenta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá, si calientas los frijoles ya podrás ir a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Música Cacerola, 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 cacerola Y ahora, a disfrutar el sabor de las maderas que cantan Música 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 El problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleftomanía, ella sufre de cleftomanía, lo que agarra se lo lleva pa' su casa Ella sufre de cleftomanía, lo que agarra se lo lleva pa' su casa Y cuidado con María, la cleftómaga y cuidado con María La cleftómaga y cuidado con María La cleftómaga y cuidado con María La cleftómaga Música Ella siempre se le presenta líos Ella tuvo un problema con Tomasa Ella siempre se le presenta líos Ella tuvo un problema con Tomasa El domingo le presento el marido Inconsciente se lo lleva pa' su casa El domingo le presento el marido Inconsciente se lo lleva pa' su casa Cuidado con María La cleptomaga y cuidado con María La cleptomaga y cuidado con María La cleptomaga y cuidado con María La cleptomaga Vamos a seguir bailando Con este tema Para todas las morenas Bailadoras que dice y suena Así Conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando que las afloja Gozando que las afloja Roqueando conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando que las afloja Gozando que las afloja Roqueando sus caderas Pero mira Esa negra si la mueve se le afloja Sus caderas al moverla se le antoja Y no para y no para de bailar Pero mira Esa negra si la mueve se le afloja Sus caderas al moverla se le antoja Y no para y no para de bailar Conozco una negra que las afloja Conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando que las afloja Gozando que las afloja Roqueando Conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando que las afloja Gozando que las afloja Roqueando Sus caderas Pero mira Esa negra si la mueve se le afloja Sus caderas al moverla se le antoja Y no para y no para de bailar Pero mira Esa negra si la mueve se le afloja Sus caderas al moverla se le antoja Y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan Y seguimos gozando el ritmo y el sabor de la jícara de oro Y ahora llega el saxofón de oro Para que lo disfruten Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan Música Música Música